Hola a todos, soy Manolo López, el comentarista que te acompaña en cada partido de GolTV. Quiero darles la bienvenida a mi canal de YouTube Madridista Pasión, el lugar perfecto para todos los seguidores del Real Madrid. Aquí encontrarás toda la emoción, análisis y novedades sobre nuestro equipo. La temporada ha empezado con fuerza. Hemos levantado la Supercopa y eso es solo el comienzo. Este año vamos con todo. El Real Madrid confirma la peor noticia. Jude Bellingham lesionado. El Real Madrid ha encendido las alarmas con la confirmación de una noticia preocupante. Jude Bellingham, uno de sus jugadores más destacado en este inicio de temporada, estará fuera de los terrenos de juego por al menos un mes. Durante el entrenamiento de este viernes, el centrocampista inglés sufrió un golpe que inicialmente no parecía grave, pero que finalmente resultó ser más complicado de lo esperado. Tras recibir atención médica, el club ha anunciado oficialmente que Bellingham padece una lesión en el músculo delgado plantar de su pierna derecha y está pendiente de evolución. Este contratiempo ha supuesto un duro golpe para el equipo, especialmente para su técnico, Carlo Ancelotti, que confía plenamente en el joven talento inglés. El infortunio ocurrió mientras el equipo se preparaba para su primer partido de la temporada en el Santiago Bernabéu, contra el Valladolid. La noticia ha dejado a la afición blanca con preocupación, pues Bellingham ha sido uno de los pilares del brillante inicio de campaña del conjunto merengue. En la rueda de prensa posterior al entrenamiento, Ancelotti trató de calmar los ánimos, pero reconoció la seriedad de la situación. A pesar de la lesión, el Real Madrid cuenta con una plantilla amplia y de calidad para cubrir la ausencia del joven jugador. Sin embargo, la baja de Bellingham se hará notar en el equipo, sobre todo en un momento crucial como el debut en la nueva edición de la Champions League. Aunque la plantilla tiene los recursos para superar este contratiempo, la pérdida temporal de uno de sus jugadores más en forma representa un revés significativo para el club. El regreso de Bellingham dependerá de su evolución en las próximas semanas, y el equipo espera contar con él lo antes posible. Rüdiger reacciona ante la sorprendente salida de Gundogan del Barcelona. Me ha fastidiado. El central alemán Antonio Rüdiger no ha tardado en pronunciarse sobre la inesperada marcha de su compatriota Ilkay Gundogan del FC Barcelona, una operación que ha sacudido el mercado de fichajes en sus últimos días. El Barcelona, que sigue lidiando con dificultades económicas y administrativas, ha tomado la polémica decisión de dejar ir al mediocampista alemán rumbo al Manchester City, apenas un año después de su llegada al Camp Nou. Rüdiger, quien disfrutaba de los enfrentamientos con Gundogan en los Clásicos, expresó su descontento en una charla con varios compañeros. Me ha fastidiado un poco. Me gustaba jugar contra él en los Clásicos. La salida de Gundogan ha sido vista por muchos como una medida desesperada para liberar espacio salarial y poder inscribir a nuevos fichajes, como Dani Olmo. Esta controvertida decisión no ha pasado desapercibida, y una vez más pone en evidencia las dificultades que enfrenta el FC Barcelona en la planificación de su plantilla. El club sigue inmerso en una delicada situación financiera que complica tanto la llegada de nuevos jugadores como la inscripción de los ya fichados. La marcha de Gundogan es solo el último capítulo en una serie de decisiones que han generado incertidumbre y críticas hacia la gestión de Joan Laporta. Aunque el Barça intenta recomponer su plantilla en medio de la tormenta, la salida de un jugador de la calidad de Gundogan ha dejado a muchos, incluyendo a Rüdiger, sorprendidos y decepcionados. ¿Será esta una nueva señal de las dificultades que atraviesa el club? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo cierto es que su partida deja un vacío importante en el equipo y en los clásicos, donde los enfrentamientos entre Rüdiger y Gundogan eran uno de los alicientes del duelo. El Real Madrid ante un final de mercado agitado, movimientos pendientes en salidas e incorporaciones. El Real Madrid encara los últimos días del mercado de fichajes con varios asuntos clave por resolver, tanto en lo que respecta a salidas como a nuevas incorporaciones. Con el reloj avanzando, la directiva blanca se enfrenta a decisiones cruciales para terminar de perfilar su plantilla. Se espera que el club de Chamartín protagonice un cierre de mercado intenso, con la posibilidad de que en los próximos días se anuncien movimientos importantes. Con varias operaciones aún en el aire, el Real Madrid podría ser uno de los equipos que más dinamismo aporte a este tramo final del periodo de fichajes, lo que mantendrá a los aficionados atentos a posibles comunicados oficiales. El Real Madrid aún tiene cartas por jugar en este mercado de fichajes. El Real Madrid sigue activo en esta ventana de traspasos, sin dar por cerrada su plantilla. Tras confirmar la llegada de Kylian Mbappé el pasado 3 de junio y sumar al joven talento brasileño Hendrik Felipe, quien se integrará al primer equipo tras ser asegurado en el invierno de 2022, los merengues mantienen su atención en varios jugadores clave, con el objetivo de reforzar aún más su plantilla. Uno de los nombres que figura en la agenda del club blanco es Alfonso Davies. El lateral canadiense, de 23 años, aún no ha renovado su contrato con el Bayern Múnich, que vence en 2025, lo que ha generado incertidumbre sobre su futuro. Según información de The Athletic, aunque el fichaje de Davies por el Madrid este verano parece complicado, la situación podría cambiar si el Bayern reduce sus exigencias económicas, que actualmente rondan los 50 millones de euros. Si el club bávaro decidiera flexibilizar su postura y abrir negociaciones, el Real Madrid no dudaría en intentar cerrar la operación. La llegada de Davies reforzaría el lateral izquierdo, ofreciéndole a Carlo Ancelotti una competencia directa para Ferland Mendy, cuya renovación hasta 2027 está próxima a completarse. En este escenario, Fran García, que recientemente regresó al club, podría haberse obligado a buscar una salida en busca de más minutos de juego. Por ahora, el Bayern tiene la última palabra sobre el futuro de Davies. Si deciden no venderlo este verano, corren el riesgo de perder al jugador el próximo año, sin obtener ingresos por su traspaso. Mientras tanto, el Real Madrid sigue atento, preparado para actuar, si las condiciones se vuelven favorables para hacerse con los servicios del prometedor defensor canadiense. Ancelotti enciende las alarmas. Bellingham podría perderse el próximo partido del Real Madrid. Carlo Ancelotti ha provocado inquietud en la afición del Real Madrid tras sugerir la posible ausencia de Jude Bellingham para el próximo partido. Durante la rueda de prensa previa al enfrentamiento contra el Valladolid, correspondiente a la segunda jornada de la Liga, el técnico italiano no dejó claro si podrá contar con la estrella inglesa, insinuando que su estado físico es motivo de preocupación. El encuentro del domingo ha sido foco de atención, ya que Bellingham ha tenido un impacto inmediato en su primera temporada con el club. Sin embargo, Ancelotti dejó entrever que el joven centrocampista podría no estar disponible debido a un problema físico surgido en los últimos entrenamientos. A pesar de que no ofreció detalles específicos sobre la naturaleza de la posible lesión, Ancelotti dejó abiertas las dudas sobre su participación, lo que ha encendido las alarmas tanto en el equipo como entre los seguidores. «Vamos a evaluar su situación en las próximas horas. ¿Tiene alguna molestia que estamos monitoreando?», comentó el técnico, generando un ambiente de incertidumbre. La noticia recae como un jarro de agua fría para el Madrid, que contaba con Bellingham como una de sus piezas fundamentales.